El shading, o en español el sombreado, es el proceso en el que le aplicamos materiales a nuestros objetos para que las superficies de los objetos tengan el aspecto que nosotros queramos. Podemos controlar cosas como el color que muestra un objeto, cosas como la cantidad de reflexión o si la reflexión es nítida o rugosa. Todo esto lo podemos configurar en nuestro material. Podemos elegir si es transparente, si tiene refracción... Todas estas cosas son configurables y en este vídeo vamos a ver un poquito lo básico de cómo podemos crear materiales y configurarlos a nivel esencial. En los siguientes vídeos pasaremos un poquito a los nodos, así que vamos a ponernos manos a la obra. Tenemos nuestra escena. Perfecto. Lo primero que quiero hacer es irme al modo Look Dev. Porque aquí vamos a ver un poquito el aspecto que tienen nuestros materiales respecto al mundo que tenemos elegido aquí. Aquí podemos ver, vamos a elegir por ejemplo este material, así que es como de un interior. Y veis que por defecto lo que estamos viendo aquí es el material básico que tienen todos los materiales cuando todavía no tienen ningún material asignado. Vámonos aquí. Entonces veréis que no hay ningún material. Esta es la pestaña de materiales. Y aquí veis que no hay ningún material. Los objetos tienen slots o huecos. Y en estos huecos podemos asignar distintos materiales. ¿Para qué sirve esto? Pues esto nos permite, por ejemplo, que un objeto podamos asignar un material diferente a ciertas partes de ese objeto. En esto no vamos a entrar, simplemente mencionároslo para que sepáis que esto es posible. Pero aquí vamos a centrarnos en crear un material. Entonces vamos aquí, pulsamos en nuevo. Y vamos a seleccionar, por ejemplo, este jarrón. Vamos por aquí, creamos un material nuevo. Y le vamos a llamar jarrón. Y ya veis que aquí nos salen una serie de parámetros que podemos configurar. Tenemos un montón de cosas. Y aquí, de hecho, voy a ocultar mi webcam para que veáis que tenemos muchas opciones por aquí. Incluso, cómo se ve el objeto en el visor. Y fijaos que si yo lo cambio, no hemos visto nada. ¿Por qué? Porque ya no estamos en el visor. Esto solo afecta a cómo se ve en Workbench. Fijaos que si nos vamos al modo sólido de visualización, entonces sí, se ve rojo, se ve de ese color. Esto es útil a veces para ayudarnos a... Podemos tener diferentes colores en diferentes objetos que nos ayuden a entender la escena sin que necesariamente sean los colores que finalmente tienen esos objetos en el render final. Entonces vamos a pulsar Z, nos vamos al modo LookDev. Y aquí veis que lo que se ve son las propiedades del propio objeto. Entonces vamos a coger, por ejemplo, este jarrón y vamos a darle un tono así, pues, amarronado para hacer que sea algo similar a barro. Vale, quizás algo así. Y veréis que todos los objetos tienen estas reflexiones, ¿no? Pero fijaos qué ocurre si nos vamos por aquí, y no voy a entrar en todos los parámetros, voy a enseñar simplemente los básicos. Vamos a venir aquí y vamos a cambiar la rugosidad, la rugosidad que por defecto está en 0,5. Fijaos qué pasa con la rugosidad si la modificamos. Esos reflejos se hacen más difusos. Esto sería un objeto que no tiene prácticamente reflexión. Y aquí, si lo ponemos a cero, la reflexión es completamente nítida. Muy bien, entonces con esto tenemos la rugosidad. Entonces vamos a poner una rugosidad que tenga, pues, una reflexión más o menos como la que tendría un trozo de barro, que sería algo así. Pero vamos a probar otra cosa. Fijaos esto de Metallic. Si lo subimos, ¿veis cómo cambia la superficie? Esto básicamente lo que hace es hacer que el objeto se convierta en metal. Los metales hacen que las reflexiones se tinten del color del objeto. Entonces, en este caso, pues, al ponerlo en Metallic, las reflexiones se vuelven amarronadas y esto, pues, instintivamente nos da la sensación de que es un metal. ¿Vale? Fijaos, como bajamos esto, pues, será, no sé, será cobre o algo así, o será bronce. ¿Vale? Pero si quitamos el Metallic, entonces las reflexiones son siempre del color de la luz y en ese caso, pues, no nos da la sensación tanto de material, o sea, de metal, perdón. Entonces vamos por aquí, vamos a levantarlo un poco y esto va a ser así como barro. Perfecto, vamos a crear otros materiales para los otros objetos y vamos a ver cómo podemos también asignar materiales. Vamos a venir aquí, a esta jarra, y aquí ahora podemos seleccionar esos materiales desde la lista. Vamos a coger aquí el jarrón y veis que ya se aplica. ¿Cómo lo aplicamos a varios objetos a la vez? Pues podemos seleccionar, por ejemplo, todos los objetos que queramos. Vamos a seleccionar, pues, todas estas copas, por ejemplo, aunque luego las cambiemos. Seleccionamos, por último, la jarra. En la jarra pondríamos el material que queremos y esto es un poco, si recordáis, el concepto del objeto activo, el último que seleccionamos. En este caso, el último que hemos seleccionado es la jarra, con lo cual, cuando aplicamos un material, lo que recibe el material es la jarra. Entonces, para asignarlo a los demás objetos, tenemos esta opción de aquí. Iremos a decir Copy Material to Selected. Copiar el material a la selección y todos los objetos reciben ese material. Pero esto no acaba aquí, porque el material que estamos asignando es en todos los objetos el mismo, lo que significa que si yo modifico el color, afecta a todos los objetos que tienen ese material asignado. Entonces, vamos a hacerlo así. Y ahora, estas copas vamos a hacerle algo diferente, porque aquí, fijaos que tenemos este primer parámetro. Este primer parámetro es el de... Donde seleccionamos el tipo de shader que queremos, el tipo de sombreador. El algoritmo que utiliza, las opciones que nos da, etc. Por defecto, en Blender 2.80 tenemos el Principled. Y el Principled es un material que contiene ya un montón de parámetros determinados para conseguir un montón de cosas diferentes. Pero si nos vamos aquí, veremos que hay un montón de materiales que son más básicos, que solamente representan parámetros concretos de un material. Muchas veces nos podemos conseguir lo que queremos con uno de esos. Por ejemplo, imaginaos un difuso. Pues fijad lo que ocurre. Todo se pone difuso y solo podemos elegir el color y la rugosidad. Vámonos otra vez al Principled. Y aquí he cometido un error. Y es que lo he cambiado en un objeto que tenía esto. Y ahora entonces tenemos que reconfigurarlo. Vamos a oscurecerlo así un poquillo. Y de nuevo vamos a levantar un poco la rugosidad. Perfecto. Entonces, para experimentar, vamos a coger una de estas copas y vamos a quitar este material. Lo podemos hacer de dos maneras. Una de ellas es, como hemos visto en el tema de los bloques de datos, pulsar este 6 y se nos crearía una copia de este material que podemos modificar por separado. O podemos también pulsar esta X y simplemente crear uno nuevo. Y esto va a ser, por ejemplo, el cristal. Que el cristal ya veréis que va a ser uno de los materiales más curiosos de conseguir. Entonces vamos a venir por aquí. Vamos a seleccionar esto y en vez de Principled vamos a seleccionar el Glass. Y veis que solamente tiene unos cuantos parámetros. Tenemos la rugosidad. Vamos a ponerla al mínimo. Y tenemos el color. También tenemos aquí el índice de refracción. Y fijaos cómo cambia. Aunque aquí, recordad que estamos en IBI. Y en IBI las refracciones tienen truco. Pero bueno, más o menos, ahí tenemos este cristal. Esto no os preocupéis porque en los siguientes vídeos vamos a ver cómo conseguir que esto funcione un poquito mejor. Porque tenemos que activar varias opciones cuando configuremos el render. Para que funcionen de otra manera los reflejos y las refracciones. Pero por ahora lo que voy a hacer es simplemente asignar este material a la selección. Perfecto. Y ahora vamos con estos vasos. Y estos vasos, por ejemplo, quiero que sean de metal. Así que vamos a venir por aquí. Le vamos a decir a esto que quiero que sean metálicos. Vamos a copiarlos ya a los demás. Y vamos a darle un tono, pues así quizás. Quizás algo así como si fuera plata. Vamos a darle un poquito menos de robosidad. Muy bien. Para la mesa. Podemos venirnos aquí a la mesa. Donde pusimos el suelo, pero vamos a llamarlo mesa. Vamos a activar esta opción para que sea seleccionable de nuevo. Y aquí podemos poner un color, una superficie cualquiera. Vamos a ponerlo, por ejemplo, un tono azulado. Así un poco más oscurillo. Vamos a decirle que tenga mucha rugosidad porque esto va a ser como tela. Y en uno de los siguientes vídeos veremos cómo asignar texturas. Porque por ahora estamos, ya veis que haciendo materiales muy, muy básicos. Y ahora simplemente para mostrar cómo funciona esto, vamos a venir aquí. Y quiero hacer una copia de este material que me permita hacerle cambios. Entonces vamos a venir a este jarrón, vamos a pulsar aquí. Y a este le vamos a llamar jarra. Y vamos a asignarlo a toda la selección para que afecte también a esto. Y veis que a simple vista sigue siendo el mismo material, pero ahora podemos modificar el color, por ejemplo. Vamos a hacer como si fuera de algún tipo de porcelana. Y para eso podemos activar aquí el Clear Coat. Tenemos aquí el Clear Coat Roughness. Está muy pequeño. Entonces, ¿qué hace esto? El Clear Coat es esa capa que os decía antes, que tendría por encima un objeto. De manera que, aunque el material en sí sea rugoso, tiene por encima otra capa que tiene unas reflexiones más nítidas. Fijaos que la rugosidad de esto afecta debajo de esa capa. Con lo cual es como si el objeto real tiene una reflexión determinada, una rugosidad determinada, pero por encima tenemos otra capa que le da ese aspecto. Bueno, pues con esto quizás no sean los colores definitivos. Esto vamos a hacer así un color más cálido para que toda la escena encaje un poquito mejor. Quizás a este material también podríamos darle un color más cálido. Para que todo siga más o menos unas mismas tonalidades. Y luego ya pondremos algunas texturas y haremos que esto funcione un poquito mejor y saquemos un render más realista. Pero bueno, esto es un punto de partida. Espero que os haya servido para entender cómo funcionan a nivel básico los materiales.